Bueno, buenas noches. A ver, el resultado no es el que queríamos porque siempre queremos ganar, pero desde mi punto de vista las sensaciones han sido muy buenas. Lo que ha transmitido el equipo, al final el equipo ha transmitido esa intensidad, esa energía que queremos y la verdad que muy contento con las sensaciones. Creo que hemos tenido las ocasiones más claras para poder llevarnos el partido. Y al final no ha sido así. Pero más allá del resultado, que como te decía anteriormente, siempre queremos ganar, me quedo con la intención del equipo, con las sensaciones, con cómo ha competido hasta el último minuto y la verdad que muy contentos. ¿Cómo tiene que ver la pretemporada con los jueces a disto? Bueno, al final, yo os lo he dicho desde el primer día de la pretemporada, nuestro objetivo de la pretemporada era llegar en las mejores condiciones al primer partido de la Liga. Entonces nosotros hemos estado trabajando, chicos, perdonad, si no es imposible, lo que te decía, que nosotros hemos preparado la pretemporada para llegar en las mejores condiciones a este primer partido de la Liga. Y ese era nuestro objetivo. Y bueno, en la pretemporada hemos probado cosas, cosas diferentes, un equipo nuevo. Y bueno, pues nosotros lo que queremos es que se refleje el partido que hemos visto hoy. Esa era un poco la idea, era nuestra intención. Y la verdad que muy contentos con lo que se ha visto del equipo. Se ha adelantado en el marcador, luego ha llegado la respuesta, el gol de la empatea rápido también. En esas dos situaciones, ¿cómo ha visto el equipo? ¿La primera situación que fue en el segundo de la Liga, luego de tener que...? Sí, lo habíamos hablado con el equipo, que iban a aparecer esas situaciones que se ha dado en el gol, porque podíamos encontrar a Pitú entre líneas. Y bueno, sí ha sido un poco ese primer gol. Y sí que es cierto que hemos estado un pelín contemplativos por momentos después del gol y hemos dejado que nos enviaran diferentes cambios de orientación. Y ahí, pues bueno, en esa caída y con un poco de suerte, porque le pega un jugador nuestro, pues han acabado haciendo el gol. Pero ya te digo, contento con el equipo, con lo que ha transmitido, con ese vínculo con la afición, que pienso que nos ha ayudado mucho. Para nosotros hoy era muy importante contagiar a la afición, que se sintiera identificada con lo que nosotros representamos, con lo que queremos transmitir. Y la verdad que sensaciones buenas. Y bueno, es el primer partido y no queda otra que seguir. Bueno, ¿qué nos puede comentar con respecto a esos cambios que se han producido en la partida a última hora, la salida de los jugadores, la llegada de los nuevos? Bueno, al final son decisiones que se han tomado. Nosotros nos adaptamos a lo que tenemos. Lo comenté en la previa. Nosotros nos focalizamos en construir, en estar pendientes de mejorar el equipo, de preparar bien el partido. Y bueno, pues contentos con la llegada de Goyo, con la llegada de Chuli. Sí que es cierto que Goyo llegó el miércoles y Chuli llegó el viernes. Y Euge Isnaldo, pues llegó ayer y no podía competir hoy. Entonces eran tres jugadores. Uno, que no podía venir convocado. Y dos, que hemos asumido riesgos porque han jugado 15 minutos sin casi entrenar, sin haber hecho pretemporada. Pero es cierto que esto ya empieza, que les necesitamos y que tenemos que ir a marchas forzadas con ellos. Contentos con su adaptación, que han entendido muy bien el plan que teníamos. Han entrado, han aportado frescura. Y bueno, a partir de aquí a construir. ¿Listo? Gracias. Vale. Perdón.